Considerado uno de los principales exponentes del regional mexicano, Valentín El Valle Elizalde es uno de los cantantes más recordados por sus miles de seguidores, a poco más de 16 años de su partida. Originario de Navajoa, El Valle fue un joven que para mantener sus estudios universitarios trabajaba vendiendo camas y otros muebles. Su amigo Mario El Cachorro Delgado, cantautor y productor musical, era muy cercano a Valentín y ha revelado que por cada presentación, El Valle cobraba más de un millón y medio de pesos. Los ingresos del llamado gallo de oro dejaron con la boca abierta a más de uno, al enterarse de la enorme cantidad que acumulaba en muy poco tiempo. El Cachorro ha dicho que en sus inicios, El Valle no tenía ningún disco en su haber, pero ya cantaba. Él comenzó bien jodido su carrera musical, al punto de que en varias oportunidades ni siquiera tenía con qué ir a la escuela. De repente vendía camas, jodido empezó, no viene de familia rica, dijo El Cachorro. Poco a poco se fue ganando su lugar en el ambiente hasta convertirse en uno de los máximos atractivos en Palenque, antes de que fuera asesinado a sangre fría en un ruedo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se estima que Valentín se llevaba hasta cuatro millones y medio por semana, porque hacía hasta tres palenques, así era su sueldo.